Así se encuentra hoy el puente La Palma que comunica al menos a 10.000 personas entre los pueblos del sur de Huila. La última gran creciente, el río Timaná, corrió cerca de un metro el muro que sostiene en la mitad al viaducto. La comunidad está preocupada y teme que una nueva creciente del río se lleve definitivamente el puente y los deje incomunicados. El puente se está cayendo, tiene averiaciones por la ola invernal que se ha tenido. Este puente que en este momento está poniendo en riesgo la vida de muchos ciudadanos, pero además la conectividad, el tránsito, la transitabilidad a esta municipalidad, como también en el sector La Palma, La Pradera y Timaná en Mateo Rico. El puente La Palma comunica al municipio de Elías con el centro poblado del Quituro, también al municipio de Oporapa, con los habitantes de Timaná y el resto de Huila. Exigimos el puente nuevo en La Palma. Exigimos. Exigimos. Este puente es una conexión supremamente importante para la zona aledaña de nuestro municipio, Salado Blanco, Oporapa, Tartu, y somos más de 10.000 beneficiados. Que se pone en riesgo la cadena alimenticia y los servicios públicos y todo el tránsito del sur del país. La comunidad se unió y bloqueó la carretera, pidiendo que atiendan el clamor y las necesidades que tienen. Es posible que nos arreglan el puente, ya que así es muy difícil el acceso para las diferentes partes de nuestro municipio. Pedirle al gobierno departamental y nacional que nos coloque en solución a esta problemática que nos acarrea desde hace muchos años. Los manifestantes le dieron un ultimátum a la gobernación de Huila para que les arregle el puente. El gobierno de departamental no tiene plazo hasta el viernes, hasta el viernes. Si el viernes no hay respuesta oportuna, durante Semana Santa convocamos a la ciudadanía de la zona y el lunes, después de Semana Santa, hacemos plantón aquí en La Palma. Cierre total, cierre total. El estado en que se encuentra el puente genera un alto riesgo. La gente tiene miedo a utilizar el viaducto en las actuales condiciones en las que se encuentra.